Hola, ¿cómo están? Mi nombre es ElioDT y hoy estoy aquí nuevamente en Minecraft Y, a ver, se está quemando por aquí, este es un volcán, este es el sit, mira, por aquí es el sit Ahí está, tiene un volcán cerca a casa Y es que he spawnado justo aquí y mira, hay un volcán cerca A los que gustan los volcanes, pues, aquí haces tu casa, con una vista hacia el volcán Pero bueno, yo qué sé En fin, a ver, he encontrado yo por internet un mod, el cual está bastante chévere Porque me permite tener como mascotas a los mobs, que van a ser muy útiles porque me van a dar sus habilidades Así es, diferente tipo de habilidades, depende de cada mob, así que está bastante interesante Si tú quieres este mod, está aquí debajo en la descripción del video Ahí está también el link de la página oficial del canal, donde puedes encontrar texturas, más mods y también mapas de Minecraft A ver, vamos a empezar, voy a probar cada uno de ellos Vamos a empezar, por ejemplo, podría ser, mira, el creeper Se ve simpático el creeper Se ve bonito, mira, así se craftea Fácil, simple Esto es esmeralda nugget, que se hace con esmeralda Así es como se hace una esmeralda, sí, bueno, no una esmeralda, pero sí Digamos que así se hacen los nuggets De esmeralda, bastante fácil Y... ¿Qué come esto de aquí? Mira, dice Explota y es inmune a las explosiones Eso está bastante bien, quiere decir que no voy a morir por explosiones Y también dice que come pólvora Así que hay que comer pólvora, porque esto tiene que recargarse Hay que colocar por aquí pólvora La pólvora se recarga automáticamente Con que tú tengas pólvora en el inventario ya es suficiente Así es, para cada mob, ¿sí? Dependiendo de lo que coma Claro, aquí dice todo, chicos Aquí, ahí lees Fácil, ¿verdad? Está en gris Favorite food, pólvora Que dice que tu comida favorita es la pólvora Entonces, voy a colocarme por aquí En el game mode es cero En el subrival Y vamos a jugar Vamos a jugar, vamos a ver qué pasa por aquí Soy inmune de las explosiones Mira, voy a colocar un par de creepers Sí, ¿por qué no? Vamos a colocar unos creepers, chicos Porque hay que probar Todo por la ciencia A ver, creepers por aquí Un par de creepers Yo creo que unos seis están bien Y... Ahora sí, al subrival Pues, seis creepers por acá Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis Y supuestamente no debo morir Supuestamente A ver Vamos a ver si muero Vamos a ver No muero Que no muero Pues vaya No he muerto Que no Mira, mira que el daño que me he hecho Ha sido por caída Y no más por explosiones Pues, perfecto Entonces ¿Qué más dice? Que puedo, eh... Explotar cosas O sea Vamos a ver por aquí No me gusta el salto automático Me lo quito Aquí está Ya Bien Fuera salto automático Entonces Vamos a darle click A ver qué pasa Vaya Mira esa explosión que hace Vamos O sea Que puede... Mira ¿Has visto si se recarga? Mira, 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 mira por aquí Ahí, se recargó ¿Vieron? Hay nueve pólvoras Mira, otra vez Hacemos explotar Una vez más Se puede explotar tres veces Mira Una vez más Bajó a ocho pólvora Así es que se recargó Así es como se recarga esto Viene genial Mira que si tienes diez pólvoras Puedes ir hasta abajo a minar De verdad Puede ser eso Y pues lo vas a pasar Súper, súper chévere Oh, mira Tengo bloques Hmm Extrañaba hacer esto Recuerdo cuando jugaba Eh... PvP Wow Qué recuerdos En fin A ver, probemos con otro Mira, vamos a probar con Enderman Porque me gustan los Enderman A ver, yo quiero probar con Enderman Veamos Un Enderman Aquí hay un Enderman Perfecto Hay que ver qué come Importante Dice Eh... Se te transporta haciendo click Ya está Eh... Y come Obsidiana Nugget Obsidiana Nugget Interesante ¿Dónde consigo Obsidiana Nugget ahora? Hay que buscar Obsidiana Nugget Este es Obsidiana Nugget ¿Cómo se hace la Obsidiana Nugget? Pues, a ver No hay más misterio, ¿no? Una Obsidiana Y ya obtienes nueve de Nuggets Fácil Y simple ¿Cómo crafteas esto? Pues, así de simple Ahora Es algo caro, es verdad Hay que usar un diamante Pero Eh... Para que sepan los crafteos De todos los mobs O todos los mods Es importante que te instales Este mod Llamado Hey O sea Humanity Items Creo que se llama No recuerdo bien el nombre Pero está en la descripción del video Ahí está Ahí está Hay un tutorial de cómo instalar Este mod para ver crafteos Apretas la tecla R Y puedes ver crafteos Apretas la tecla U Y puedes ver Para qué O qué se crafteo con ello Simple Fácil De verdad No necesita más ciencia A ver Empezamos por aquí entonces Eh... Voy a tomar un poco más He puesto muy poco A ver Dos, tres, cuatro Cinco y seis Está bien seis Vamos a probar Todo por la ciencia Chicos A ver Ahí tenemos Me falta comida Ya luego Voy por alimento Le damos por aquí Veamos Desapareció A ver Quiero aparecer Al lado de la oveja ¿Se puede? Ah no, 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 no No tan cerca Me he pasado Me he pasado Un poco Pues ya veo A ver ¿Cuántos bloques se transporta? Quiero cruzar esto ¿Puedo? No Casi me caigo Pude haber muerto Tengo que apuntar bien A ver Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ya lo entendí Mira, si voy hacia el árbol Ah bueno Tiene más o menos Su rango Eso hay que saberlo A ver Mira, mira, mira Por aquí Eh, a ver Hacia los cerdos Bueno, bueno Tampoco tan tan lejos Hmm A ver por allá A ver Una marca Aquí Quiero ver cuántos bloques Se transporta ¿Dónde estoy? Vaya Ahí está Ya Empezamos De aquí a aquí A ver si deja Y ahora me mandó lejísimo Bueno, ¿quién no entiende? O es que es aleatorio Puede ser aleatorio A ver, mira Voy de nuevo hasta aquí Voy a apuntar a la roca A ver qué pasa Permiso, cerdo A ver qué pasa, eh Permiso ¿Vieron que ya se consumió un nugget? Es que ya Este Se ha alimentado solo Se autoalimenta Así que eso está bien Tienes que tener simplemente Sus alimentos en tu inventario Y ya está A ver, permiso Cerdo Hmm Pues yo qué sé Yo qué sé La verdad No te Ah, mío A ver, a ver Ya entendí un poco A ver, digamos Si yo apunto Si yo apunto A este bloque ¿Hacia dónde me lleva? Hacia este bloque Si yo apunto A ver Hacia la tierra ¿Hacia dónde me lleva? Hacia otra tierra Pues No entiendo Pero bueno La cosa que se transporta Y ya Y ya está Voy a sacar por aquí Comida que Me voy a molir de hambre Un par de panes ¿Por qué no? Un par de panes ¿Y qué más puedo probar? Vamos a seguir probando Veamos Algo útil Que sea súper útil Veamos por aquí Qué podemos encontrar Mira Se puede craftear todo esto Súper genial Vamos Un pollo Quiero hacer un pollo ¿Puedo volar? Comer semillas de trigo A ver Eso es fácil Puedo conseguir por aquí La semilla Veamos Hmm Mi alimento No entiendo bien Lo que quiere decir Que hace Pero ahora lo descubriremos La verdad No entiendo Lo que hace Vamos a ver Vamos a comer un poco Y creo que Tengo como caída de pluma O algo así A ver Veamos Hmm A ver Voy a subir Mira Tengo velocidad No sé por qué Pero siento que corro más rápido Siento que corro más rápido Sí Tengo velocidad Cuatro Ah Pues mira Ah Pero aquí no lo dice ¿Verdad? Ah Pues No Speed Sí Claro Velocidad O sea Como pollito Soy bastante rápido Y velocidad Cuatro Es muchísimo Ah Viene bien 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 Me gusta Me gusta también Este mod Lo bueno es que no se No se No se acaba A menos que yo haga clic derecho A lo mejor Pues tampoco No se acaba Es eterno Ya está Este pollito nunca se va a alimentar Pues viene bien Perfecto De verdad me gusta A ver Siguiente Vamos a ver El siguiente Probemos con ¿Qué será bueno probar? ¿Qué será bueno? ¿Qué es esto? Un gas No quiero ni imaginar Lo que hace un gas Una araña Pues probamos con una araña Y ya Probemos con una araña A ver Crasteamos el pollito Yo les digo que se instalen Este mod Para ver crafteos Instálenlo Por favor Háganlo Y así es como se hace La araña Fácil ¿Verdad? Fácil y simple Tengo una A ver Me acabo de dar cuenta De algo A todos le entra Un diamante Y Y un oro Aquí abajo Y por los costados Los items Que ellos arrojan Por ejemplo El de araña Ojos Ah no Carbón Hmm En fin Bueno Estaba suponiendo Pero ya veo De que no es así Bien, 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 bien Yo tratando de implicarles La existencia Mira por acá Ahora ¿Qué hace esto? ¿Qué dice? Súper salto Velocidad 4 Ah, que tengo por aquí Este pet Vamos a arrojarlo Ya no lo quiero Ahora que tiene Súper salto A ver Ala, ala ¿Puedo brincar? Mira, mira ¿Puedo subir hasta aquí? No, creo que es demasiado Sí, puedo, puedo O sea, se puede Mira Ala, ala, ala Mira que brinco Que me doy Mira, mira Pero ¿Qué brinco? A ver Quiero, quiero ver Si puedo Escalar esa Esa montaña ¿Podré? ¿Ustedes qué piensan? A ver Ah, y puedo trepar O sea Soy como el hombre araña Sí, soy como el hombre araña Mira, 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 mira Necesito bloques ¿Dónde tiré mis bloques? ¿Por qué los boté? Sí Puedo, puedo escalar ¿Dónde hay una montaña Para escalar? Mira, esa parte alta Ahí vamos a escalar Para que veas Este Este, este, este Este pet Lo que hace es que yo pueda Escalar montañas Mira, mira Mira, mira Voy a subir por aquí Y mira, soy el hombre araña Wow, genial De verdad Me ha gustado Viene perfecto Me encanta este mod Me encanta Pues de verdad Pues de verdad que es súper chévere Porque mira Si tú haces esto Tienes un inventario Como una mochila en la mano Y viene bastante bien Es como que vas con este cofre Que se craftea así Pues con esto Pues Puedes guardar un montón de cosas Cuando vas a la mina Cuando vas a explorar Así que es bastante útil Además también por aquí Mira que puedes encantar cosas Sin necesidad De Lápiz lazuli Pero claro Para el crafteo necesitas Supongo que No, no necesitas lápiz lazuli Viene perfecto De verdad Viene genial Cosas interesantes Muchísimas La que más me gusta Por ejemplo A ver No sé si lo encuentre Había por aquí Una especie de Un cuadradito Que no sé si está por aquí Pero que Que hacía Cosas O ya lo quitaron Si creo que no está ¿Era esto? No, no era eso Si ya lo han quitado Antes había un cuadrado Que permitía Hacer flotar las cosas Ya no está Qué pena la verdad Qué pena Pues bueno Este es el mod La verdad A mí me encantó Mira el de aquí Viene bastante bien Te quita todos los pociones Mira, mira, mira Mira, mira A ver Vamos a probar esto Lo probamos Ah, veneno Necesito veneno Veneno, veneno, veneno Aquí está Mira Ya está Tengo veneno Tengo veneno Y yo soy inmune al veneno Según Este pet Me puedo tomar el veneno Y no me pasa nada ¿Qué tal? ¿Eh? Qué bien La verdad Soy inmune O sea que puedo ir a las A las minas abandonadas Y tranquilamente Matar esas arañas Que tanto nos molesta Porque para mí Es muy, muy pesada La araña de cueva De verdad Pesadísima Espero que te haya gustado El video del día de hoy Recuerda suscribirte al canal Si querés nuevo Dejar por aquí un like Y también compartir Los videos Nos vemos chicos Cuídense Un fuerte abrazo Y... Bye Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Gracias!